Buenos días amigos del mundo del campo, hoy desde Manica Sanare, desde Hacienda Bélgica y Búfalos Bélgica queremos invitarlos a ver nuestro programa, vamos a presentar toda nuestra experiencia, 16 años de trabajo haciendo amance, doma racional, adiestramiento de búfalos, vamos a contar todas nuestras experiencias contar paso a paso de nuestros procesos y nuestros procedimientos y llevar a ustedes por medio de este grandioso programa la información que necesitan para saber más sobre el búfalo de trabajo y no se lo pierdan mañana desde las 4.45 de la mañana por el canal RCN